Música Jesús Mendoza habla sobre la relación que tiene con Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera. Jesús Mendoza es el cantante que ha sido ligado sentimentalmente a Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera. Él ha dado sus primeras declaraciones sobre la relación que tiene con la empresaria. Durante una entrevista que brindó para el programa El Gordo y la Flaca, Mendoza explicó la relación que sostiene con la empresaria, asegurando «Tenemos muy poco tiempo de conocernos. Es una muy buena muchacha, lo cual respeto. Lo poco que le he conocido es que es una muchacha que es muy inteligente», dijo el cantante. Posteriormente agregó «Lo único que tengo que decir es que es una mujer libre. Creo que los dos, tanto Lupillo y Mayeli, tomaron su camino. Yo no sé de su vida, yo no hablo con Mayeli de él». Al preguntarle si siente atracción por las mujeres mayores, el joven músico confesó «Pues sí, yo no discrimino a nadie». De acuerdo a Jesús, él y Mayeli se conocieron hace apenas dos meses y han salido juntos en plan de trabajo, debido a que en la empresa donde realiza un proyecto que todavía no puede revelar, ella es una de sus jefas. Finalmente, el intérprete de música regional mexicana no descartó tener un romance con la ex de Lupillo Rivera. Mendoza puntualizó «No sé, apenas la estoy conociendo. Es algo que el tiempo lo va a decidir. Solamente sé que yo llegué en plan de trabajo y ella igual. No hay ningún romance por lo pronto, pero uno nunca sabe lo que va a suceder. Cuando el amor llega, llega. Por lo pronto me encuentro soltero y enfocado en mi carrera». Así lo puntualizó Mendoza. Mendoza.